Cerramos todo solo Quique Habrá que atacar mañana Te lo tomas con filosofía Vamos a escuchar a Miquel Landa Por favor Una lástima Después de tantos kilómetros Tantos finales en alto Nunca vas buscando El último segundo Quizás sea esa mi falta de experiencia Y hoy mira por dos segunditos Adiós al podio Ahora empieza uno a recapitular Sí, se me ocurren muchos Desde el jueves Que bueno Lo que pasó el jueves A los dos segundos que perdí El día que ganó Barwell Que fui con contador Todos, no todos los segundos son válidos Miquel, has quedado dos segundos del podio Trabajando para un corredor Esta es tu carrera y tienes en tu pieza Bueno, ojalá No tenga la oportunidad de volver aquí A jugar mis bases Como te dije el día de descanso Esto no te volverá a pasar Ojalá, ojalá Qué pena Yo creo que los ganó Y otros los han ganado Sí, espero Sí, haber dado Un pasito más Y ganarme la confianza Para ser jefe de filas En una grande Si no has sido un hombre giro Los últimos años ¿Vas a querer ser un hombre tour A partir de ahora? Sí, seré un hombre de grandes vueltas Cada año saldrá un perfil diferente Y habrá que buscar el que mejor se me adecue ¿En qué equipo? En cualquiera que me quiera como capitán ¿Que se anunciaría prontito el futuro? Sí, prontito Prontito no es hoy Bueno ¿Habrá cambio de colores por lo menos? Ya veremos, ya veremos No quiero adelantar nada Porque no es seguro todavía Bueno, al final Al final Súper contento también ¿Has colaborado? Sí, contento Es un compañero mío Es para el que he trabajado Entonces Es muy Es también Parte de Me siento también yo Parte de Ganador Con todo mi equipo ¿Estás contento? Sí, estoy No sé Estoy contento Pero Pero no lleno del todo Te va a dar un poquito más de rabia Nos dicen que por un segundo Al final ha sido Sí, sí, claro Mucha, mucha Mucha rabia Venga, volverá seguro aquí Gracias Gracias Claro porque